Arrímate a mi corazón y verás como soy Quédate a cruzar la luz y serás un ganador Yo no soy la mujer que tú ves como estrella en el cielo Tan solo soy mujer y me come este amor que es cuestión de los dos Yo quiero ser tu pesa, pásame con tu amor Rompe el hielo, deja tu miedo Yo no soy inalcanzable, soy un ser amable Si decides dar el paso, me rindo a tus brazos Y despierta tu corazón, tu corazón Rompe el hielo, deja tu miedo Yo no soy inalcanzable, soy un ser amable Si decides dar el paso, me rindo a tus brazos Y despierta tu corazón, tu corazón El tiempo pasa entre tú y yo No se define la situación Si tú pudieras ver dentro de mí Sabes lo enamorada que estoy Yo no soy la mujer que tú ves como estrella en el cielo Tan solo soy mujer y me come este amor que es cuestión de los dos Quiero ser tu presa, pásame con tu amor Rompe el hielo, deja tu miedo Yo no soy inalcanzable, soy un ser amable Si decides dar el paso, me rindo a tus brazos Y despierta tu corazón Rompe el hielo, deja tu miedo Yo no soy inalcanzable, soy un ser amable Si decides dar el paso, me rindo a tus brazos Y despierta tu corazón Rompe el hielo, deja tu miedo Yo no soy inalcanzable, soy un ser amable Si decides dar el paso, me rindo a tus brazos Y despierta tu corazón Rompe el hielo, deja tu miedo Yo no soy inalcanzable, soy un ser amable Si decides dar el paso, me rindo a tus brazos Y despierta tu corazón